Los protagonistas de la mítica película Bad Boys for Life, dos policías rebeldes en español, Will Smith y Martin Lawrence, hicieron su mayor esfuerzo para pronunciar la nueva cinta en español. Junto a Kate del Castillo y Paola Núñez, quienes forman parte de este elenco de Bad Boys for Life, los actores no consiguieron pronunciar ni una palabra de manera correcta en este gracioso video difundido en la cuenta de Instagram de la actriz mexicana. Bueno, ellos intentan enviar un mensaje de invitación en español a ver la nueva secuela del famoso filme, que por cierto, llega a pantallas el próximo 17 de enero. Hola a todos, somos el elenco de Bad Boys for Life. Kate y yo estamos muy orgullosas de unirnos a esta increíble franquicia con Will y Martin. Gracias, la reina. No, 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 es reina. Reina. You have to use your epiglottis more like it. No, you can't use your epiglottis on TV. Come on, Will. Dos reinas. Why are you putting, you don't stick your neck out, you just say the line. Reina. Listen. No, sabes que parecen taladros viejos. Well, ¿estás seguro que puedes hacer esto?